Les decía que quería seguir hablando de Pekín y nadie mejor para hablar de Pekín que un hombre que ostenta el palmarés de haber ganado cuatro medallas con su pupilo, con un hombre que evidentemente es un auténtico fenómeno, pero que yo les digo y les garantizo que si no llegase por la persona que hoy tenemos aquí invitado, pues probablemente no sería nada. Suso Morlan, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un auténtico honor tenerte aquí. Y enhorabuena por los éxitos que ha tenido David y como digo, en el que tú formas una gran parte porque evidentemente la gente a veces ve siempre la cara del que sale y se olvida un poco del trabajo del equipo que está detrás. Y en este caso concreto y además muy claramente, David estaba prácticamente desalciado para el deporte cuando volvió de Sevilla. Tú lo rescataste, lo conocías ya de antes y desde entonces la carrera de David ha sido meteórica por unas excepcionales condiciones, pero que si no llegan a ser aprovechadas por ti pues hubiesen perdido evidentemente. Bueno, yo te agradezco el piropo, pero yo creo que David es un fuera de serie. Si otros no supieron llevarlo, pues un problema de ellos. Yo, David, no lo voy a descubrir yo y, bueno, yo te agradezco los piropos, toca. Bueno, de todas formas, una convivencia con David cada vez más estrecha pues por motivos del entrenamiento, ¿no? Porque la verdad es que luego hablaremos de Sao Celle, pero esta preparación de Pekín ha sido exhaustiva. Yo te tuve aquí precisamente en el 2005, hablabas de una planificación, yo creo que una planificación que se ha cumplido a la perfección, pero con un final realmente duro, ¿no? Bueno, esa es la parte de la que yo estoy más orgulloso, ¿no? De que teníamos claro lo que queríamos hacer hasta Pekín. Dijimos lo que queríamos hacer los cuatro años ciclo olímpico, lo hemos cumplido a rajatabla y lo hemos acabado con éxito. Y este año ha sido especialmente duro. Tú has estado con nosotros en Salamanca, hemos estado en un sitio durísimo, han sido 50 días durísimos. Yo creo que, yo le decía a David que esa era nuestra prueba de fe, que si pasábamos eso tendríamos recompensa seguro y, bueno, queríamos el calor extremo y lo encontramos. Lo que pasa es que allí el pueblo no tenía nada. Está muy bien para pasar un fin de semana, no para estar allí 50 días entrenando. Y ha sido muy duro, pero bueno, ha valido la pena y muy contento. Después volveremos a Sauceli y a todo lo que han sido estos cuatro años. Yo quería empezar por Pekín. Un Pekín en el cual tuvisteis la participación, David como abanderado, del equipo español en el desfile inaugural, que realmente es un honor extraordinario y una paliza también, por otra parte, desde el punto de vista físico. Bueno, me explica un montón agarrando, no sé qué me pasa siempre. Me explica un montón. En la incondición no puede ser. Puede ser, disculpa. No, la inauguración de David ser el abanderado del equipo. Y se creó un pequeño cisma, porque la gente empezó a considerar que si era bueno, que si no era malo. Dimos una rueda de prensa. Era, por supuesto, un honor para David ser el abanderado del equipo español. Y en la rueda de prensa, pues, veíamos que, sabes, como que la noticia era que si era abanderado, que se le iba a perjudicar. Y, bueno, tomé yo un poco las ruiendas diciendo que, bueno, que no íbamos a ganar una medalla por dejar de ser abanderados y que no íbamos a perderla por serlos de ninguna manera. Y, en todo caso, ser abanderado del equipo español es un honor. Era el primer gallego que era abanderado en la historia. Y David lo entendió como un honor y yo también. No lo teníamos previsto. Fue una sorpresa. Nos cogió medio de un entrenamiento. Pero, bueno, mira, estaban sus padres, su familia. Dentro de 20 años, 30 años, David le contará a sus hijos que llevó muchas medallas, pero que él fue el abanderado y lo verá. Además, como decía David, no te preocupes, solo te van a ver 5.500 millones de personas, que era la audiencia estimada de la ceremonia de inauguración. O sea que, para 5.000 millones que te van a ver, no es nada importante. Yo también le quería decir a David que, en ese sentido, también había triunfado sin empezar. Porque uno había empezado a competir y, de alguna manera, había vuelto a triunfar. Era de nuevo el abanderado, pero lo hacían de inauguración. Aunque ya sabes que siempre es bueno ser el de la clausura, porque ese es el que lo hace mejor. El que llega más, sí, sí. ¿Verdad? Muy contentos con eso. El estadio y todas las instalaciones, impresionantes. Bueno, faraónico, todo era impresionante. Han sido los mejores juegos de la historia y estoy convencido de que no va a haber otros iguales. Porque no compites ni en los venios, que le llaman ellos, ni en las instalaciones y después en recursos humanos. En Pekín había 70.000 voluntarios. Tú pedías una botella de agua y tenías 30 botellas de agua. Pedías cualquier cosa. Aparte, estaban aleccionados. No, el lema de los voluntarios es un voluntario que sonríe y China avanza. Entonces, bueno, estaban perfectamente aleccionados y eran súper amables. El único problema era el idioma. ¿Verdad? Que tú le hablabas con un chilo y le preguntabas, ¿hablas inglés? Y te decía, sí. Le hablabas algo de inglés y no tenía ni idea. Uno gracias a ellos habla algo, pero es que ellos no hablan absolutamente nada. Un problema con el idioma. Por lo demás, majestuoso. Después de toda la concentración de Salamanca, la realidad es que llegasteis ahí para el desfile, pero vuestra prueba era de las últimas, con lo cual hubo una espera tensa, lo que no es deseable realmente. Sí, lo peor. Porque cuando llevas un deportista en forma, tú lo que deseas es llegar y acabar. Y llegamos el día 6, el 8 fue la inauguración. David vino muy cansado, ciertamente. Pero bueno, seguimos entrenando con normalidad. Los tiempos estaban fenomenal, pero ya sabes que en esa situación haces que entrenas, pero no puedes entrenar mucho, pues te fatigas y no puedes descansar demasiado porque es que pierdes el puntito. Entonces es un impasse bobo de que haces, pero no haces. Y lo que deseas es empezar ya y acabar ya. Pasó directo las eliminatorias, tuvimos otros dos días más de palón por el medio y no dábamos acabado. Estábamos deseando que llegaran las finales y competir. Y que saliera lo que tuviera que salir, claro. Entonces, a la manca decías que estabas encantado porque los tiempos de David se los estaba batiendo todos los registros. Y que tenías dudas de que si la pista era demasiado rápida o podía ser demasiado rápida y que hasta que llegases a Pekín no lo sabías. La realidad es que una vez contrastado en Pekín con los primeros entrenamientos y con las pruebas de clasificación sobre todo... La pista Pekín era más rápida todavía. Lo que pasa es que las pruebas eran a las 3 de la tarde. A las 10 de la mañana, cuando íbamos a entrenar, el viento predominante era a favor de la pista. Después el viento iba rulando y se iba girando y se ponía como un poquito en contra. El récord de 200 metros y 250 metros lo hizo en Pekín. Hizo un tiempo en 250 metros extraordinario. Con viento a favor que no había hecho nunca. ¿Cómo volviendo la campo de regatas? Sí, mira, ves la pista principal y después teníamos una pista de calentamiento que tenía balizada nueve calles. Había pista de calentamiento para piragüismo, para remo y la pista de retorno para entrar a la pista de competición para remo. A su vez había instalaciones en la pista de competición y también tenían instalaciones propias en la pista de calentamiento. Bueno, era una locura de instalaciones. Y todo esto lleno de voluntarios, llenos de gente. El primer día llegamos a la pista y decían que sí había problemas de algas y todo esto. Algún equipo se quejó y al día siguiente había cientos de soldados metidos hasta aquí recogiendo algas uno por uno y detrás venía otra cuadrilla recogiendo las algas que ellos no habían recogido anteriormente. Bueno, al día siguiente no había nada, no había ni un pétalo en el agua. Yo vi cuando cayó la tormenta que empezaba el Decathlon por la mañana y la jabalina y la marcha. En el estadio había, perdón, no sé, cientos y cientos de voluntarios sacando el agua, que era caer el agua inmediatamente. Y otros tantos repartiendo chubasqueros por la grada. Era increíble, era tú. Aquello era... Nuestro médico que era la primera vez que iba, él decía, lo definió como la Disneylandia del deporte. Porque es que allí hay de todo. Fernando Güellín, que tú surpó del grisoso, ¿no? Porque en las fotos siempre ponían Suso Morlán, le saluda o apoya a David, que está con el esfuerzo y era Fernando. Y era Fernando, sí. Sí, rompió el protocolo. El protocolo dice que nadie habla con David antes de competir, excepto yo. Y nadie habla con David una vez que acaba la competición. El primero que tiene que hablar con él soy yo. Es casi una manía nuestra. Y la primera medalla ya no se contuvo y cuando llegué al pantalán a hablar con David, que sabía que no estaba demasiado satisfecho, entre comillas, de su primera carrera, no me dio tiempo. Ya estaba el médico allí y sí que chupó cámara ahí como el entrenador. Por lo menos cámaras fotográficas. Sí, bueno, pero es una deuda muy bien. Después de las primeras clasificaciones, os queda un buen sabor de boca, ¿no? Os queda el sabor de boca de que David está bien. Sí, sí. El contraste total ya definitivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la primera, a ver, ahí puedes ver que la pista está perfecta, está plato. Había un pelín de viento a favor, solo pasaba uno de otro a la final y David salió, se puso delante y los rivales que ya lo conocen, nadie le quiso disputar el primer puesto. Entonces, David salió diciendo públicamente que mis rivales pasaron de mí y en cierta medida fue así, nadie le quiso discutir el primer puesto en la de mil metros. Entonces, al día siguiente tocaba la de 500 y cambiábamos porque había que hacer una regata entera. Entonces, yo le dije, no, hoy vamos, el día mil salió de más y en 550 metros ya entró prácticamente rodando en meta, nadie discutió su primer puesto. Y al día siguiente tocaba empezar de menos a más, empezar quieto y dejar ir a la gente y coger distancia y remontar para hacer una carrera íntegra, los 500 metros a tope. No nos interesaba mucho desde el punto de vista deportivo, no interesa demasiado pasar directo a la final porque pierdes dos días de competición y pierdes el punto, pero en canoa es muy peligroso porque en canoa, igual dos días después, hay muchísimo viento y te complicas. En kayak te lo puedes permitir, en canoa, en cuanto antes abroches la final, antes estás en ella y no lo dudamos, solo uno pasaba directo a la final. De hecho, el único canoista que en los remontes semifinales fue David, todos los demás pasaron por algunas semifinales, excepto él. ¿Y la actuación del alemán en las clasificaciones te dio a entender de que realmente no era el rival a batir? Bueno, en las eliminatorias no. En la semifinal de 1000 iba como cuarto, en el último 150 pegó una subida muy fuerte y 58 segundos, el último parcial, y se metió segundo. Y yo le decía a David, yo no sé si el alemán se está haciendo el loco o no está bien, pero el día siguiente en la 500 quedó eliminado. Y cuando queda eliminado y es su campeón del mundo es que se encuentra mal. Al acabar la olimpiada, fuimos a la final de baloncesto y en el autobús venía la OMEA, Dimmer, y le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dijo que tuvo problemas de calor. Él había estado entrenando en el sur de Italia, aclimatamos el calor, hizo algo parecido con nosotros en Salamanca, solo que él se fue un mes y medio antes a Alemania a entrenar. Entonces se debió desaclimatarse del calor al frío de Alemania, me dijo que estaba fenomenal en Alemania, haciendo tiempos buenísimos, seguro, porque del calor al frío uno mejora muchísimo, pero cuando llegó a Pekín, él llegó al día 10 y me decía, me decía, Suso, yo no sé, rompía a sudar, me dolían los músculos, me dolían los músculos, no soportó el calor y no se aclimató y ha perdido su olimpiada. Ya me dijo que él dejaba el deporte, que eran sus últimos juegos y que va a hacer maratón y que ya la pista la deja. Una pena que acabe así, pero bueno, estas cosas pasan en deporte. La primera final, plata, una final en la cual David refleja después de acabar de que no se lleva nada contento con esa plata. No, había un poquito de viento en contra, no mucho, era una brisilla ligera, pero lo suficiente para ralentizar la carrera 4 o 5 segundos. Nosotros queríamos una final de 3.45, yo lo dije públicamente, si la final se iba a 3.50, el húngaro iba a estar ahí. La carrera del húngaro era 57 segundos, 57 segundos cada 250 metros, y la carrera de él es lineal. De ahí esos parciales más rápidos a él le cuestan mucho, si la carrera fuera 3.45 teníamos opciones, había un poquito de viento. David, de hecho, las imágenes que se vieron es que él sale y parece que sale despacio, en ningún momento sale despacio, sale controlando porque había que dosificar y es como se llega, no como se sale. Pero en el 750 yo sabía que David ya no cogía el oro, porque estaba el húngaro ahí pegado y no había manera. Esta es la de 500, esta es la segunda. Pero realmente tuviste que recuperar anímicamente a David, porque claro, una plata es un gran éxito, pero David sí llevaba dentro de la cabeza el oro y estaba... Sí, pero le duró dos minutos. Todo el mundo me dijo al llegar a España qué pasaba con David y yo creo que dio una imagen distinta. Lo que reflejó David al llegar a Meta es lo que es un campeón, es he ganado una plata, pero me acaba de pasar un oro por delante de la cara, lo tenía y se me acaba de ir. Entonces, estaba enfadado consigo mismo y en cierta manera se defraudó a sí mismo. Yo ningún caso, porque es que es una media plata y el húngaro es un especialista en mil metros. De hecho, remó la final de 500 y un gol, creo, el último. El último, sí, sí, sí. Y el ruso que ganó el 500, la final de Midny participó en ella. Sí, realmente es una de las cosas que te quería preguntar, porque realmente David es el único que va de verdad a por las dos. Sí, en el ranking mundial establecido, David es el número uno. Es el único, y además es el único de, ni siquiera ninguna chica ni los kayakistas, es el único que ha repetido medallas en dos medallas de plata. El inglés hizo oro y bronce, David ha hecho un kayak, que David ha hecho plata y plata. Nos ha faltado la guinda del oro, esta fue la carrera de 500, esta fue una carrera perfecta, no había nada de viento, o sea, aquí no hay nada que decir. El ruso corrió maravillosamente, por fin, porque siempre corrió muy mal y esa vez corrió perfecto. Tiene una constitución extraordinaria también. Sí, es enorme, es enorme. Es una constitución espectacular. Si David parece muy grande, es que al lado del ruso me parece pequeñito. Mira, ha remado fenomenal, los parciales los ha hecho perfectos, no hizo la locura que hizo en Atenas, por ejemplo. Aquí lo ha hecho muy bien y mira, victoria nítida, no hay nada que decir. Además, primero, segundo y tercero nítido, sino... Y por ejemplo, en esta final David estaba súper contento, acabó súper contento y... Y te digo, la decepción dura dos minutos, porque cuando enfrías mínimamente, te das cuenta de que es que tengo 25 años y cuatro medallas olímpicas. No va mal la cosa. No ves, mira, ahí está ya el tío. Aquí va ventilando, cansado, pero mira, lo primero que haces es saludar a Maxin. Los problemas, sí, a mí siempre me ha llamado la atención la deportividad extrema que hay entre todos. Es que son muy amigos entre ellos, sí. El húngaro, el alemán, el ruso y David, como son los cuatro que entre ellos se pegan siempre. El húngaro tuvo el buen detalle en el podio de dar la vuelta para saludar. Son muy amigos. Por ejemplo, el bronce, mi saludón y mi nada. Digamos que acaba de subirse al podio y, bueno, ya el año que viene, cuando en otros mundiales, ya se acostumbrará, cuando esté asentado en el podio, ya formará parte de... ¿Tenías algún respeto por los chinos que te sorprendiesen? En el mundial había un chino en el podio, pero... Pero se fue a C2. No, no porque no hay margen de maniobra para sacar un tío así de repente. El que apareció un chino que armaba C1-500, no lo conocíamos de nada. En la eliminatoria ya vimos que no era un rival, porque no hizo nada a otro mundo. Y el que era el bueno, que hizo bronce el año pasado, se fue a C2. Y luego, bueno, el C2-500, China volvió a ganar el C2-500. No mejoraron los chinos en piragüismo, no han mejorado nada los estadounidenses de Atenas. Habían fichado un... De las pocas cosas, debe ser. Sí, habían fichado un mejor entrenador del mundo, un alemán. Y lo echaron un mes antes de los juegos. Pues fue una cosa muy rara. Y tenía un equipo de damas espectacular y las damas han fracasado. Yo creo que han lucido en todos los juegos, pero en todos los deportes, en piragüismo, creo que van a tener un pequeño cisma, porque lo han hecho mucho peor de sus previsiones, de alguna manera. En cualquier caso, no justifica que fiches al mejor entrenador del mundo para despedirlo un mes antes de las Olimpiadas. Cosas internas de ellos. El problema de David en el podio, que fue porque fueron milimétricos en los horarios los chinos, y ahí llevaban toda una rajatabla tremenda. Después de esta final que acabamos de ver, él se encontraba muy mal. Le dio mucha acidosis de lactato y estaba con un mareado, se encontraba mal. Entonces estaba refrescando, estaba ahí sentado. Yo estaba con él, acompañándolo, y la jefa de voluntarios de protocolo, que había que ir al podio. Y yo le decía que no, que hasta que David no se encontraba bien, que no podía ir al podio, porque estaba mareado. Y como no te puedes comunicar con ellos, no le puedes explicar qué quieres, que se desmaye. Entonces ella insistía en que sí, y yo decía que no se movía. Entonces había allí ya al momento 15.000 voluntarios protestando porque querían levantarlo, y yo que no, que no, que no os lo lleváis hasta que no se encuentre bien. Y cuando, nada, fue un par de minutos, lo que tardó en tomar una cacuola fresquita y espabilar, y se puso el chándal de la ceremonia y se fue a la entrega. Y de hecho en la entrega estaba un poquito tocado todavía, no tenía muy buena cara, estaba muy pálido. Pero bueno, era por el esfuerzo, estaba perfectamente. Pero no en el momento en que la chica esa quería llevárselo, porque es que la verdad que es que yo creo que no la capaz ni de levantarse. Anímicamente, ¿cómo estuvo? ¿Cómo suele estar él siempre, tranquilo, ante la competición? Sí, para eso es una maravilla. Tú que lo conoces ya sabes cómo es, ni sufre ni padece antes de competir. Pero por ejemplo entre las dos carreras, es decir, acaba la de mil, plata, se lleva una pequeña desilusión en su tal, reacciona y con respeto a la siguiente. Sí, sonríe, nada, comimos, charlamos y se fue a su habitación a descansar, se echó una siesta, se puso a jugar a la play, bajó a cenar a las ocho, tan feliz como siempre y el día siguiente manteníamos el mismo horario, como si tal cosa. De hecho, en la final de 500 se apareció con la medalla del mil en la mochila. Y dije, ¿tienes la medalla de ayer? Y dice, ah, sí, no la quité. O sea, ni se preocupaba, él estaba centrado en conseguir su segunda medalla, porque de los juegos a mí lo que más me sorprendió fue el móvil. Recibí un montón de mensajes en plan, ánimo, no pasa nada, te queda otra final. Y yo decía, bueno, yo no entiendo a la gente, todo el mundo debe tener un montón de medallas olímpicas en el cajón en casa. O sea, es un éxito rotundo. De hecho, bueno, estaban todos los VIPs españoles en el palco y nadie se perdió a las señales de David. Porque ya está cogiendo fama de infalible, ¿sabes? Vamos a ver a David, que este lleva a medalla, aquí hay medalla seguro. Y claro que no llevamos un oro, y claro que teníamos ilusión, por supuesto, y claro que trabajamos para eso. Pero dos platas, cualquiera las hubiera firmado antes de los juegos. Nosotros no, nosotros no firmábamos dos platas porque buscábamos dos oros. Y si no venían los oros y venían dos platas, pues son súper bienvenidas y muy contentos. Y a lo mejor además ahora, visto después, aparte del éxito, se te lo pone más fácil desde el punto de vista de la motivación de cara al futuro, ¿no? Porque con oro y plata es que prácticamente no había margen de maniobra para incentivación. Yo lo dije como broma en Atena, dije, bueno, sacamos dos oros y hemos empeorado. Pues mira, vale, ya hemos empeorado, hemos hecho oro y plata y ahora dos platas. Yo bromeaba con uno, fuimos al centro internacional de prensa, a dar una rueda de prensa después de la segunda medalla. Yo bromeaba con todos los de prensa de España, que se portan muy bien con nosotros. Decía, había propuesto que echemos a David de España y a la entrenadora Siberia, porque hemos empeorado y eso es intolerable, ¿no? Y nada, se reían, ¿no? No, es, por supuesto, el próximo reto será a Londres buscar más medallas y tenemos algo más, que es que nadie tiene cinco medallas ni seis medallas en la historia olímpica de España. Y ya tenemos un reto más, conseguir una o dos medallas más y poner el listón en cinco o en seis y el siguiente que lo mejore. Él a la vuelta era consciente de lo que había logrado, de lo que habéis logrado y de la satisfacción que... A los cinco minutos de la segunda final, que le gustó mucho la de 500, ganó Palev, que él era el oro favorito en Sydney y tuvo muchísimos problemas con el oleaje. En Atenas hizo una regata horrorosa y tenía esa pequeña frustración de que fue muchísimas veces campeón del mundo de 500 metros y nunca consiguió el oro olímpico. Y estábamos realmente contentos por lo que es porque es amigo nuestro y la plata del 500 supo muy bien. Y en ese mismo momento David era consciente de que tenía cuatro medallas olímpicas, que tenía 25 años y que sus sueños como deportista estaban ya, pero muy, muy, muy superados. Los míos como entrenador, desde luego. Perdón, ¿es cierto que Opalev había sido un modelo vuestro para corrección de técnica? Sí, sí, del paleo de ataque lo aprendimos de él. Lo aprendimos de él. David palea con una similitud a Opalev, pero tiene cosillas propias de sus características. De hecho, como leo, yo debí de ser la portada de todos los periódicos rusos, porque llegué a la zona mixta a saludar a David y primero me encontré a Opalev. Y me dio un abrazo, bueno, me espachurró, porque es que es un oso, me espachurró. Y lloraba, tenías que ver cómo lloraba ese hombre. Ver a un tío tan grande y tan bestia y lloraba, a mí me llama Xuxo, no las es ni las dice, y me apretaba los mofletes, que hasta me hacía daño, y estaba, pero deshecho, llorando, súper emocionado. Y yo lo consolaba yo, yo decía, tío, que me alegro mucho por ti, que tú también te merecías una recompensa así. Y lloraba, lloraba, lloraba. Bueno, de hecho, tenemos una invitación la semana que viene, bueno, este fin de semana, para ir a Moscú, porque el primer ministro ruso, Vítor Medellín, fue ex-spiragüista, y le van a hacer un súper homenaje a Opalev en Moscú, y estamos invitados. Pienso que no vamos a ir, porque David está muy cansado de muchos actos y todo esto. Pero bueno, tenemos la invitación para David y para mí, para ir a Moscú al acto este, para mayor calidad de Maxim, que desde luego se lo mereces, amigo. Bueno, David, yo quería retroceder un poco en estos cuatro años e ir contando un poco todo lo que ha sucedido, tanto desde el punto de vista de la planificación, el cúmplice de la planificación, todos los avatares que ha habido. Quería casi empezar por el último tramo, ese último tramo que tú tomaste la decisión, la última vez que habías estado aquí decías que estabas estudiando varias opciones, la aclimatación, la pista, todo lo que te ofrecían o de lo que podías encontrar, y al final tomaste un sitio el más duro, y evidentemente que os fue bien, pero realmente una lección que hay que echarle valor para estar allí los días que estuviste en unas condiciones tan duras climatológicamente hablando, y luego lo que comentabas antes, nosotros fuimos allí precisamente para contrastarlo, unas condiciones monacales al máximo. Bueno, el primer objetivo era la aclimatación. A David no le gusta nada el calor, y había que aclimatarse al histórico de temperaturas que teníamos en Sunji, donde era la pista de piragüismo, entonces el histórico de Sunji decía que hacía muchísimo calor, y había que buscar un sitio que diera las condiciones de calor y a las que David se acostumbrara a entrenar. El sitio ese daba las condiciones de calor, era Saucey, era una cota 110, estábamos como metidos abajo en un valle, el pueblo estaba a 660 metros de altura, había casi 4 grados de diferencia entre el pueblo y donde estábamos nosotros, y bueno, era espantoso, el calor era espantoso, era... Vamos, estamos viendo ya las imágenes, mira, ahí te ves en la lejanía, viniendo con David de... Ahí teníamos balizado el campo de regatas en la orilla de Portugal, y eso es... estamos entrenando. El sitio era precioso, era un parque natural, estábamos... Pero bueno, ahí normalmente de media debíamos estar entre 35-37 grados centígrados, que bajábamos al agua a las 9 de la mañana con 28-29 grados, y esa orilla estaba tapada por el sol y cuando acababa el entrenamiento a las 11 de la mañana ya teníamos una temperatura espantosa. El pueblo era pequeñísimo, no había nada, no había dónde ir, no había un cine, y se convirtió de alguna manera en una clausura, y durísimo. Como... yo esos cinco... yo no sé por qué me lo recuerdas, porque es como una penitencia que... Sí, una penitencia que tienes que volver a recordar, pero que yo realmente quiero recordar solo a la gente para que vean que esto no es todo rosa, que no es solo ver la competición, es decir, que facultades tan extraordinarias tiene este deportista, que bien lo hace y que bien gana la competición, sino que hay que pasar muchas horas en la oscuridad de un trabajo tremendo, ¿no? Buscamos el sitio que tuviera calor, y buscamos una lámina de agua que fuera buena. Había... yo fui a ver sitios en Portugal que decían mucho calor, mucho humedad, pero que la lámina de agua era espantosa, y en Pekín no había demasiado viento, prácticamente no había nada, y entonces buscamos algo que se semejara a las condiciones de Sunji, y encontramos ese. Si el pueblo tuviera algo... es una anécdota, pero por ejemplo, si compraba la revista de coches de todos los meses, pues esa no llegaba el día 1, llegaba el día 8 o el 9, cuando la mandaban desde Salamanca y llegaba al pueblo. Entonces el pueblo era muy bonito, pasaba un fin de semana, era precioso, era un poblado de Iberdrola rehabilitado, eran unas casitas preciosas, pero bueno, eran una jaula de oro al fin y al cabo, y no, muy duro, 52 días, que eso fue una prueba de fe de convivencia con David, que... bueno, teníamos internet, y más o menos, pero valió la pena. Tenías un gimnasio allí adaptado, ¿no? Sí, dentro de una casa, sí, y una bicicleta, tampoco podíamos hacer bicicleta, había que hacer el rodillo, porque es que... eso era de ciclismo ya, porque la subidita del puerto era imposible, tenía unos repechos, y David no iba a subirse el puerto, esa montaña de 20 kilómetros para el pueblo, entonces teníamos que hacer rodillo. Bueno, era lo que teníamos, el sitio era muy duro, también nadie nos vino a visitar, nadie nos molestó, nadie apareció por allí. El sitio es precioso, de coste, pero para ir un fin de semana, no para ir a prepararnos a equipar 50 días, pero es lo que había, no había otro sitio, y lo que no podíamos era entrenar en Pontevedra con 19 grados, e ir a 36 grados a competir a China, eso sí que sería una estupidez. Hicimos lo que tuvimos que hacer, fue duro, pero con dos medallas ahora más, pues te digo que lo repetiría y vale la pena. A lo largo de ahora, viendo la vista atrás, envolviendo a Atenas, en estos cuatro años, ¿qué es lo que menos te ha gustado de todo lo que ha sucedido en el entorno vuestro de cara a la preparación de David y a las vivencias desde Atenas hasta la época? A mí lo que menos me ha gustado ha sido la incomprensión de la administración, sin duda. Lo que menos me ha gustado es que yo después de Atenas, yo me sentía muy orgulloso de David, porque yo había salido desde Pontevedra, David es de Pontevedra, yo era, para mí eran como medallas con denominación de origen, yo pensaba, un entrenador gallego, un deportista gallego, como ellos gallegos, entrenan en Pontevedra, y yo pensaba que teníamos la pista de Pontillón y yo presumía de que nunca más teníamos que emigrar de Galicia y bueno, pues mucho piqué, porque a los dos años ya nos estábamos largando en el mes de mayo y con problemas en el que tenábamos, con conflictos bobos con la Junta, de los que no me voy a olvidar jamás, prefiero pasar página, pero no me voy a olvidar con lo que pasó, y sintiendo, pues, de alguna manera, incomprensión, ¿no? y bueno, yo creo que nunca se midió exactamente lo que significaba David para el deporte de Galicia y desde luego no se mide desde Galicia lo que significa David en el deporte de España, porque... ¿Qué explicación puedes tú encontrarle a que un gobierno, en el caso del gobierno de la Junta que tú te estás refiriendo, en el que el bloque tiene preponderancia, o sea, un gobierno en el que los nacionalistas teóricamente son los que tienen la batuta del deporte, y que, curiosamente, lo que estabas tú diciendo, a un deportista gallego formado aquí, con un entrenador de aquí, y se le ningunea, y no se le dan las facilidades, y se le discute, y en cierta manera, pues yo, que estoy muy metido dentro, porque lo he convivido mucho contigo, lo que es el centro de tecnificación y lo que es todo eso, con ese maltrato psicológico que notas, que mucha gente no nota desde fuera, pero que sí lo notas desde dentro de esa incomprensión que no tiene explicación. Yo pienso que, lo primero, no tiene nada que ver con los nacionalistas, nada que ver, no es un tema de partidos políticos, yo creo que Ángela es la responsable como consellera, pero estoy seguro de que no tiene ni idea de lo que ha pasado, y tengo clarísimo que le han contado, que su equipo le ha contado una milonga enorme, y ella, evidentemente, tiene que encontrar a su equipo, que es exactamente lo que yo haría con mis entrenadores, que están a mi cargo, defenderlos si ante un conflicto, pero estoy seguro de que ella no sabe la verdad, y que nadie le ha contado la verdad, porque ha habido cosas, pero increíbles. Pero bueno, yo ya te decía que los amigos te ayudan y los enemigos o te debilitan o te hacen más fuerte, nosotros, todo el que nos puso las cosas más difíciles, a nosotros nos valió para tener un motivo más para trabajar, y toda esa hora ya con Sorna, pues te digo que los amigos disfrutarán cuatro años más de David como subcampeón olímpico, y los enemigos tendrán que esperar cuatro años más a que David no gane, que llegará el día en que David no va a ganar, por eso que no estén preocupados, algún día dejaremos de ganar, pero lo mismo esperan cuatro años u ocho, u doce, no sé, ya veremos cuántos... Pero yo quería referendar lo que te dije en la presentación, que es exactamente lo que pienso, evidentemente, pero que ha habido críticas en los medios de comunicación, hacia tu figura, hacia que si tenías un excesivo protagonismo, de que David ya era David y que tú eras tú, y claro, yo me molesta mucho ver la falta de valoración en un trabajo que es que, vamos, hasta el más ciego puede notarlo, y el propio David lo reconoce, en el que ha sido una pieza fundamental, y como tal, lo tiene que reconocer, y ese ninguneo de Suso Morlán, porque denuncias una serie de cosas que a mí me parece fenomenal, que tengas el orgullo y la valentía de decir las cosas, y no plegarte a otra serie de cosas que te serían más fáciles, pues es una cosa que a mí me duele y que es una incomprensión en todos los sentidos. Bueno, mira, lo primero, el protagonista es David, yo solo soy su entrenador. Para cualquier persona que me conozca, yo no tengo ningún tipo de afán de protagonismo, porque en cualquier acto público en las propias olimpiadas, tú a mí no me has visto jamás, ni hay una foto mía por el medio. Es más, yo me suelo mirar, mientras David estaba recibiendo las medias en el podio, yo ni siquiera vi el podio de David, ni siquiera estaba cerca, estaba preocupado del barco y de la pala de David que había dejado el pantalán, llevarlas a su sitio, recoger su ropa, yo estoy a otra cosa. ¿En cuanto a que yo tenga carácter para decir las cosas? Pues sí, pues sí. Y no es una cuestión de carácter, es una cuestión de que uno está diciendo la verdad y no le gusta que le tomen el pelo. Entonces a mí me da lo mismo una cosa que otra. Mira, yo ahora vengo de Cangas y vengo de estar charlando con la consejera de Pesca, y hemos tenido una conversación súper agradable y nos hemos echado unas risas y ella es majísima y ya está, ¿sabes? Entonces el que quiera buscar un tema político de si es un partido o es otro, pues aparte es una estupidez, porque por ejemplo acá de Pontevedra es amigo mío y es del bloque, no tiene nada que ver. No, 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 yo no decía partido político en el sentido de partido político, sino la contradicción de que precisamente si tú dices, bueno, si tú eres nacionalista tiras por el tema de decir Galicia, 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 y un poco el contrasentido de decir, hombre, pero si precisamente aquí pues no estáis favoreciendo para nada, además un chaval que es un espejo, porque a la hora de la verdad, si tú quieres hacer una labor con los niños siempre buscas el referente, el referente obviamente siempre es el campeón y si es un campeón que tenemos la suerte aquí de tener campeones, pues como él, como Javier Gómez Noya, como Borja Oviña, como Óscar Pereiro, que además son buenos chavales, es decir, son gente que son espejo no solo por la categoría que tienen como deportistas, sino también en el trato humano, pues la realidad es que es una verdadera tristeza que nos aproveche esto, ¿no? Hombre, yo creo que, ya lo anuncié, que Galicia vivió un momento muy bonito en los Juegos, es si tú ves lo que es socioeconómicamente Galicia dentro de Europa, somos lo pequeño, ni siquiera en el tren de España estamos en cabeza, y sin embargo los éxitos deportivos de los gallegos han sido extraordinarios. Lo que pasa es que había un abanderado que lideraba esa generación, que era David, y con el que hubo un desencuentro. Bueno, si todos los follones que ha habido con David y conmigo valen para que los próximos artistas, como ahora son Antón, Fernando, Javier Gómez Noya, que no ha tenido suerte, Perucho... Pero tú sabes que con algunos de ellos también ha habido algún problemilla, lo que pasa es que evidentemente no tan fuerte y medio se tapa, pero que lo ha habido, y yo en su día lo he dicho aquí, con el caso del entrenamiento de Javier Gómez Noya, hay alguna cosa más. Sí, yo solo deseo que ellos tengan más suerte que nosotros y que luego no tengan que aguantar las estupideces que hemos tenido que aguantar nosotros. De los cabos chusqueros, porque yo estoy seguro que los coroneles y los comandantes son distintos. Yo te lo puedo decir, yo creo que Ángela es la consejera, es la responsable de esto, de deportes, y estoy seguro de que ella no sabe la verdad, ni lo que ha pasado en realidad. Allá le han contado una historia y defiende su equipo, y es de ley que lo haga, pero que no sabe lo que ha pasado, porque si supiera lo que alguno de su equipo ha hecho y lo que ha salido por la boca de alguno de su equipo, pues seguro, estoy seguro que estaría, cuanto menos avergonzada. Pero evidentemente no me va a tocar a mí decirle determinadas cosas. Ha habido hasta pequeños problemillas en Pekín, incluso, ha habido, han pasado muchas cosas. Que hay un desencuentro y hay un desencuentro es evidente. Pero bueno, mira, yo es que no me voy a preocupar de eso, yo no me voy a preocupar de venir aquí, de ahora estar contigo, irme de vacaciones. Cuando vuelvo a vacaciones prepararé Londres, y es que me da igual que estén unos u otros gobernando. Yo voy a hacer exactamente lo que tenga que hacer. Y el tema político sí que es un tema que te voy a insistir en, que no voy a entrar ahí. Es que en Madrid está el PSOE y nos tratan maravillosamente bien, la Diputación de Ponte la apoya a David explícitamente y es gente del PP, y te acabo de decir que acabo de estar con la consejera de Pesca, que es del PSOE, creo, y fenomenal, con ella es súper agradable. A mí lo que me duele es la incoherencia, Suso, lo que me duele es la incoherencia de ver ayer, como estuvimos con David Gómez aquí, que se tiene que ir a Madrid, porque no tiene ni un solo medio, un hombre que ha sido su campeón mundial junior, que no ha tenido opción a progresar, y la realidad es que ves una cantidad de dinero para una universiada, y tú dices, pero la gente que está promoviendo la universiada es la misma, que no hace ni un gimnasio desde hace años en las pistas municipales de ahí, donde entrenan olímpicos y gente con capacidad de tipo. Pues, por desgracia, a David le va a tocar emigrar para buscar fortuna después para Galicia, esa es la incoherencia, pero bueno, de todas formas hay otro tema más, que es que si tú has estado tres años o dos años y medio en el gobierno, y no te has conmigo, no has estado ni cinco minutos hablando, desde que estás gobernando, porque yo no he estado ni cinco minutos con la consejera, ni con la directora general, hasta hoy, yo entiendo que te juzguen, pero desde luego no te conocen, entonces, si me conocen, me conocen de oídas, o de lo que le cuenten, ellos sabrán de qué fuentes beben y de qué conocen, a mí desde luego no me conocen de nada, si me juzgan, pues son libres de hacerlo, claro, pero a mí desde luego no me conocen porque ni siquiera me han tratado. Además es una pena porque realmente tú has nacido deportivamente, digo nacido entre comillas, pero en el centro de tecnificación, tú te has criado con el devenir del centro de tecnificación. Yo empecé en el 88, en el centro de tecnificación. Hemos vivido muchísimos años ahí, ha habido muchísima gente que ha peleado por ese centro de tecnificación. Yo he pasado por todos los entrenadores, todos los directores, yo era el más viejo de la casa, ya lo sabes, por desgracia para mí. El más viejo no me da, evidentemente. Sí, pero en tiempo allí, y bueno, lo que yo viví en los últimos dos años ha sido inusitado. Yo en mi vida he visto, lo que he visto es impresionante, y es mejor no decirlo. A mí me dio una tristeza que cuando entrevisté aquí al director de deportes, a Santiago Miguel, cuando se hizo cargo de la dirección de deportes, y tocamos el tema del centro de tecnificación, me llevé a una gran decepción el ver una respuesta como de segundo orden. Es decir, el centro de tecnificación, bueno, una especie de colegio, una cosa así y tal. Y yo decía, hombre, por el amor de Dios, pero si es que, ¿cómo puede ser esto? Si estamos hablando de Galicia, de los deportistas gallegos, de donde tienen que ir, formarse, lucir, y no, o sea, no había ese espíritu de... Hombre, el vivero de los futuros campeones está ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la joya del deporte gallego, ese centro de tecnificación. Pero desde luego, tal y como está hoy en día... Y para ser justos, mucha gente ha peleado por ese centro de tecnificación. Y mucha gente ha trabajado y ha dejado mucho. No, y se ha invertido mucho dinero público de nuestros impuestos en ese centro, y yo creo que vale mucho la pena, porque de ese centro ha salido alguien como David. Entonces, para empezar, la inversión estaba más que justificada. Y no te conformes con tener uno, busca más, porque tenemos más en Galicia. Es que en otros deportes destacamos, pero... Bueno, eso ya le compete a ellos y a su... Sí, pero tú lo has dicho una frase muy coherente, que es el tema de que hay que escuchar a la gente que entiende deporte. Y si no te escuchan, pues... Sí, si no te escuchan y incluso te están echando de tu casa, pues ya está. Ellos han elegido ese camino y ya está. Yo te vuelvo a decir, Ángela es la responsable, pero te aseguro que ella no sabe lo que ha pasado en la centro de tecnificación, ni le han contado la verdad. Porque si la sabe, si la sabe, pues es que vamos, tomaría medidas seguro. No es un tema... Pero no seré yo el que se las cuente, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. No es un tema para este programa, pero bueno, hoy he observado que han aprobado el volver a presentar Vigo a la universidad, y yo creo que va a haber que hacer un programa sobre ese tema, que yo encantadísimo de que Vigo se presente a la universidad, que ojalá nos la pudieran dar en su día, pero diciéndole a la gente de Vigo lo que es una universidad, no la segunda prueba más importante deportiva del mundo, como se ofreció en un momento determinado. No sé si tú a lo mejor tienes otra opinión. Sí, desde luego, es una prueba deportiva y punto. Nada del otro mundo. Bueno, pues quiero decir que no se puede vender eso, gastarse... Bueno, ya no voy a hablar en cifras, porque dicen unas, nosotros pensamos que ha habido otras, y claro, hay que ser coherente, decir a la gente exactamente qué es lo que vas a ofrecerle, qué es lo que te vas a gastar, qué es lo que vas a tener, y a partir de ahí, si con eso logras una serie de mejoras, que reviertan en la ciudad, en el área metropolitana, en la región, pues me parece fantástico. Es fenomenal, claro. Pero para eso tienes que tener esas garantías primero. Hombre, si primero hacemos la casa, después ponemos el tejado, si empezamos por el tejado, pues difícilmente. A mí siempre me ha llamado la atención, yo la primera vez que un concejal que nada más llegara con Cedialía, lo primero que me dijo, me dijo, ¿se puede traer aquí una Copa Davis? Y yo estaba pensando, y digo, pero hombre, ¿cómo estás hablando de Copa Davis? Si la gente de tenis aquí tiene que ir a un torneo, y si no lo gana, no tiene dinero para volver. No, mira, primero haces una escuela municipal de tenis, haces unas cuantas pistas. No hay una pista cubierta en Galicia de tenis pública. El año 89 entró, la actual presidente lleva 19 años, su mayor objetivo era tener pistas cubiertas públicas y federativas. No hay ni una en Galicia todavía, ni una, 19 años. Pues entonces Copa Davis malamente. Sí, bueno, pero eso es otra cosa. Vamos a romper un poquito el tema de la entrevista poniendo las declaraciones que nos hacía en el 2005 un chico, un chico supersano que se llama Davis Cal. Tú naciste en Vilariño, al lado de Io, y toda la gente de por esa zona tenéis fama de que el tema del remo del piraguismo, que enseguida empezáis a hacer muy jóvenes, ¿no? Sí, pues allí es una zona donde se practica bastante piraguismo. Es una ría que es bastante propicia para empezar y tiene buenas condiciones. Y bueno, yo empecé con ocho años, con un amigo, que hacía otros deportes y me gustaba también piraguismo, así, verlo de fuera y decidimos ir a probar. Y bueno, pues a los ocho años empezamos y bueno, a mí lo del kayak no me gustó. Cambié pronto a la canoa y desde entonces, pues, canoa, de los nueve años. Bueno, empecé a competir en las primeras competiciones a las que fui, no había gente de mi categoría, competía con gente dos años mayores que yo. El primer año quedé en campeonato gallego, todas las competiciones, cuarto. Al siguiente año competía con gente un año mayor que yo. Quedé segundo en el ranking, bueno, ranking gallego. Y bueno, al tercer año, era mi año en mi categoría y la gané. Quedé subcampeón de España. El siguiente año quedé, tuve alguna lesión y eso, quedé subcampeón gallego, cuarto de España. El siguiente año, de cadete de primer año, tuve bastantes lesiones, no hice gran cosa. Y bueno, al de cadete de segundo año, en el 97, entré aquí en el centro de tecnificación de Pontevedra. ¿Notaste mucho cambio en tu vida, el venir a Pontevedra? Pues sí, bastante, porque bueno, es un cambio bastante radical, de estar en casa, con tu familia, con tus amigos, a pasarte a un sitio donde conoces a muy poca gente, estás fuera de tu casa, no tienes a tus amigos y bueno, no tienes casi apoyos ahí donde verte. Y bueno, pues es bastante duro el cambio, porque bueno, estás toda la semana aquí, concentrado en Pontevedra y después el fin de semana yo me iba para mi casa. ¿A quién le costó más el cambio ese primer año a ti o a tus padres? Pues no sé, a mis padres también le costó bastante, pero bueno, se van acostumbrando, se te vas acostumbrando y después al final, pues ya forma parte de la rutina de la vida. Pues sí, la verdad que sí, para mí Cindy fue una experiencia muy bonita, la recuerdo muy bien. Y bueno, después del campeonato Europa que había ganado, pues había conseguido la plaza para ir a la Olimpiada, porque bueno, había ganado la plaza en otra competición y me pedía un resultado bueno internacional cuando seguí en el campeonato Europa y después fui a Sydney, pero de suplente. Pues tío un poco, estar en las gradas y ver cómo la gente competía, pero bueno, no tenía el nivel suficiente para estar allí remando. Había otro español que era mejor que yo y bueno, pues fue el que compitió, ¿no? Y bueno, pues allá aprendí bastante, vi la Olimpiada, desde verlo desde la pantalla, lo ves desde dentro y bueno, la verdad que se aprende muchas cosas. Aprendí la lección y después en Atenas la apliqué, ¿no? Yo había quedado en el 2003 subcampeón de Europa, igual que Raña y ahí el que se comió toda la presión fue Raña, porque bueno, yo iba un poco más de incógnito, no me conocía mucho la gente y bueno, Raña tenía resultados ya de otros años y bueno, la verdad que sí que me favoreció bastante porque bueno, yo fui allí sin presión, los medios no me pedían nada, la gente tampoco y bueno, llegué allí y lo único que tenía que hacer era hacerlo bien, si lo hacía bien, pues bien, si lo hacía mal, pues no pasaba nada porque tampoco tenía la presión de él, entonces eso, pues me favoreció bastante. Bueno, pues yo fuera del agua pues soy bastante tranquilo y dentro del agua sigo siendo tranquilo, lo que pasa es que, lo que decías, que me concentro mucho en lo que hago e intento darlo todo en esos momentos a la hora de competir, pues la presión no, no es algo que, los nervios, la presión no me llega, no los noto mucho, no tengo demasiados nervios en competición y bueno, pues eso es una cosa que me ayuda bastante a concentrarme y estar centrado en lo que tengo que hacer y no estar descentrado en otras cosas. La verdad es que es bastante importante a la hora de competir porque, bueno, estás siempre a lo tuyo y no tienes que estar ahí pensando que si lo vas a hacer bien, que si no, ahí temblando. Por eso que hay que seguir entrenando igual que antes porque como no lo hagas, como piensas que cuando es el campeón olímpico ya tienes que entrenar menos, estás medio equivocado, tienes que seguir entrenando igual o más para conseguir lo mismo o estar ahí. David, y normalmente cuando un deportista se marca una meta y sobre todo una meta tan alta como la que has conseguido tú, suele pasar un vacío un poco después de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la meta que te pones tú en estos momentos para seguir con la ilusión? Bueno, pues eso es un poquillo difícil porque el sueño que tenía yo en la meta era ser campeón olímpico. Ahora que ya lo tengo pues me quedo ahí un poco vacío, ¿no? Está la meta conseguida y ahora no tengo ningún reto más grande que ese, era la competición más importante que tenía. Pero bueno, siempre a mí me gusta el piragüismo y tengo ganas de seguir haciéndolo y ya propondré ahí una meta, volver a conseguir ahora otra medalla en Pekín o dos, ¿no? Sería ahí el reto a conseguir. Su entrevista era del 2005, han pasado tres años, ha cambiado mucho David. Sí, está mucho más maduro y en los años ya ves que está mucho más suelto también con las cámaras y todo eso y sobre todo es más experto y es más maduro. Pero sigue, gracias a Dios, sigue siendo el niño agradable y trabajador y honesto que siempre fue. No se le ha subido nada el ego y sigue siendo muy dócil y muy buena gente. Sigue teniendo su mundo en el cual es muy difícil entrar. Sí, mejor, mejor, porque así se brinda siempre de lo exterior un poquito. Yo siempre digo que la gente conoce al gran David Zizcal deportista y se pierden al fenómeno David Zizcal como persona porque es que es muy buen chaval. De verdad, yo no puedo decir otra cosa. Si fuera, de verdad, que si fuera un capullo también lo diría, pero es que no es el caso. Es un encanto y es muy difícil ser tan joven, tener tanto éxito y que socialmente te reconozcan tanto éxito y que no se te suba la cabeza a nada. Y él lo lleva con muchísima humildad, se acuerda cuando fue pobre y ahora que es un nuevo rico se acuerda. Muy bien, es muy buen chaval. El tema de la sponsorización, porque yo no sé cómo lo tenéis ahora, pero desde Atenas, pues obviamente el tener un sponsor que hay independientemente de las becas, tuvieseis la opción de poder planificar tranquilamente las cosas sin tener que depender de los resultados a corto, os vino esto extraordinariamente bien. Eso fue clave, eso fue clave. De eso también yo me siento un poco orgulloso porque esa fue una gestión mía. La idea era no convertir la bici en un mercenario, no ir cada año llevando medallas y haciendo caja, sino preparar cuatro años de los Juegos con un sponsor que en este caso era la Diputación de Ponteer a través de Turismo Rías Baixas que le daban un fijo todos los años, con lo cual tú entrenas para Pekín, ese era el leitmotiv y por el camino hubo un montón de medallas en mundiales y en europeos, pero no eran necesarias las medallas sino entrenar bien de cara a Pekín. Bueno, el otro día nos recibieron en la Diputación y ya el presidente de la Diputación ha dicho que se vuelve a mantener la exposición de Abid de cara a Londres y el sponsor ha dado un equilibrio económico de eso de no ya sabes cómo funciona esto, no ser un mercenario, vamos cada año a por medallas y vamos a por el 5, a 6, a 7, así no se puede vivir porque en algún año vas a fallar, puede estar ya el clasificatorio o incluso el olímpico y nos han dado el equilibrio y la esterilidad económica suficiente, ha sido importantísimo. ¿Habrá vacaciones hasta? Hasta enero. O sea que ahora ya desconectar totalmente después de esta intensísima concentración, ¿no? Sí, con dos motivos claros, un motivo psicológico, no físico, David podría empezar a entrenar entre un mes y medio pero ya no hace falta entrenar como después de Atenas que tenía que construirse como deportista que todavía era joven y tenía sus tareas pendientes, ahora ya tiene 25 años, está maduro, este ciclo olímpico le han caído 14.000 kilómetros y le han caído casi 3.000 horas de entrenamiento y ahora es muy importante que diga que sí a todo lo que previamente dijo que no, vamos a tal sitio, yo no puedo, pues ahora tiene que decir que sí, vamos de camping, yo no puedo, pues ahora dice que sí, salimos por ahí, pues ahora que haga todo lo que anteriormente no he hecho y después perdernos de vista, es muy importante para nosotros perdernos de vista y en enero tener muchísima ilusión por volver a juntarnos y volver a entrenar de cara al 2020. Tú lo ves con ilusión de cara a seguir, porque él hablaba ahí de la falta de posible, de incentivación, que siempre cuando logras un objetivo te quedas un poco vacío, pero evidentemente ahora las dos platas te dan un margen de maniobra para la incentivación. Pues yo creo que los próximos juegos serán la ilusión de conseguir dos medallas de oro otra vez o luchar al menos por ellas, porque lo que sí sabemos es que si luchas por dos oros te traes dos medallas, si vas a por un bronce te vienes con un quinto puesto, eso lo aprendimos ya desde Atenas lo sabíamos, parece que no todo el mundo lo aprende, nosotros lo aprendimos desde el primer día y después tiene un extra que es que nadie en historia olímpica española ha conseguido cinco medallas, ni seis, para cogerlas. Hay dos temas que yo no quería acabar la entrevista sin comentarlos, uno es el del peso de David que es curioso lo bien que lo moldeáis, es decir, él cuando tiene las vacaciones sube de peso, no tiene ningún problema en subir varios kilos y luego vas planificando exactamente el momento en el que llega la competición para estar en su peso ideal. Esta es la típica pregunta que yo te agradezco, porque todo el mundo tiene la imagen mediática de David de cuando está muy en forma, que está muy delgado, entonces la gente lo ve en él y dice ¡Oh, qué gordo está! Es que siempre está igual en todos los momentos del año, lo que no está es todo el año afinado porque si no directamente se lesionaría o estaría enfermo, o sea, David tiene un peso con el que tiene que competir, tal día, tal hora hay que pesar tanto, ese es el día de competir, el resto del año está fuera de peso, pero fuera de su peso de competición, no de su peso normal y va afinando ese peso hasta el objetivo, en el objetivo siempre pesa 84 kilos y medio, 85 kilos, siempre tiene el mismo peso, entonces la imagen de David es un tío muy fuerte muy delgado, que yo creo que es lo mismo que pensar que las modelos van todo el día maquilladas y vestidas de Gucci con tacones por la calle, pues no, a veces no se maquillan y seguro que van en zapatillas de deporte y con pantalón vaquero, pues con David es exactamente igual. Y la segunda pregunta es para mí muy importante, la habías explicado ya yo creo en alguna anterior entrevista, pero que es para mí básica y es que la canoa es un deporte asimétrico, hay que tener muchísimo cuidado para que todo esté equilibrado y yo creo que eso es un tema que habéis cuidado perfectamente y que David está impecable en ese aspecto. Exacto. Todo lo que es el trabajo de natación e invierno que hacemos invernal, hacemos el trabajo contrario al que palea, los acromios, un acromio siempre queda más elevado que otro y presenta una simetría de hombros y en el caso de David se corrige con natación, solo nada por el agua del que nos rema de manera que los acromios se van equilibrando. Si tú ves a David de pie tú no sabes si es canovista o kayakista porque tienen normalmente los canovistas de test están todos un poco tocidos, David está perfectamente derecho. Sacrificamos el trabajo de la piscina en vez de mejorar el consumo de oxígeno que es de las pocas tareas que tenemos para eso, pues lo hacemos directamente en el agua como trabajo específico y usamos la piscina como trabajo de compensación porque el cuerpo de David es para toda su vida y yo no quiero que acabe siendo un tío torcido, yo quiero que tenga un cuerpo normal y que esté simétrico y que esté bien, pues contentos en ese sentido. 25 años, un futuro esplendoroso, sobre todo si la mente aguanta desde el punto de vista de incentivos. Yo ya te adelanto que David quiere más. Es ambicioso. Sí, ya te digo que nadie tiene cinco medias olímpicas en España y David dice que quiere más. Hombre, las próximas media docenitas estaría bien, ¿verdad? Y poner el listón para el siguiente, pues que los que vengan de atrás, como decíamos nosotros, que atrapen y vamos a por más. Vamos a ver si conseguimos la quinta o la sexta medalla olímpica y del mejor color que podamos. El ritmo es bueno. Van cuatro finales, cuatro medallas y lo peor que ha hecho es una plata. Si mantenemos el ritmo desde luego no estaría mal. Yo te agradezco enormemente esta visita y como tú sabes no quiero para nada molestar a David cuando ya llevéis un tiempo entrenando y tú lo jugues oportuno haremos una entrevista en profundidad para seguir vuestra trayectoria en la trayectoria extraordinaria que te agradecemos. Pues muy bien, muchísimas gracias.